Después de la buena acogida del misterio de la Casa Aranda, Jerónimo Tristante nos presenta un nuevo caso del joven inspector Víctor Ross, que nos llevará de Madrid a Córdoba para seguir las pistas de un caso lleno de misterio. Gracias por ver el video. El caso de la viuda negra, la nueva investigación de Víctor Ross.